Ahí parece que ya nos están viendo Sí, ay qué nervio Tú tienes el control, el mando, porque yo no soy muy tecnológica Parece que tengo que admitirlo ¿Uno a uno? Sí, parece que ahí se están, claro Ahí se están admitiendo, ya, perfecto Hola chicos, buenas tardes, mi nombre es Enrique Vázquez Les doy la bienvenida Quiero pedirles, por favor, que esta es una sesión de Zoom Meeting Que mantengan las cámaras y los micrófonos silenciados De momento De momento, exactamente Porque vamos a hablar, Claudio y yo Y cuando yo voy a hacer una pequeña introducción Después va a haber Claudia Y una vez que Claudia termine su parte Vamos a dar pie a las preguntas y las respuestas Bueno, un copetito sí, muy chiquillo Los que no estén, que vayan a ponerse ¡Salud, Enrique! ¡Salud! Oye, y una vez que Claudia termine Vamos a hacer las preguntas A ofrecer que abran los micrófonos Y que los que quieran también puedan encender sus cámaras Para que nos podamos ver y compartir Un carreto online Ya que yo me perdí la parte primera de la pandemia Cuando carreteaban por Zoom Ahora yo me sumo Oye, bueno, partimos Ya, pues Vamos, presénteme usted, joven ¿Cómo es que tú y yo nos conocimos? A ver, ¿por qué estás tú acá? ¿Por qué estoy yo aquí? Oye, bueno Bueno, gracias a todos por conectarse a esta charla Mi nombre es Enrique Vázquez Soy el creador de Blog Working Holiday Y si bien en las presentaciones del libro Obviamente uno tiene que centrar, ¿cierto? Focalizar su relato en la obra y en el autor Yo me voy a permitir explicar un poquito ¿Por qué estoy acá? ¿Quién soy yo? Como les dije Soy el creador de Blog Working Holiday Y soy probablemente uno de los primeros chilenos Que obtuvo una de esas visas Y en ese tiempo Yo viví en Nueva Zelanda un año Y compré el dominio Working Holiday Y cuando volví a Chile Hice un sitio web Y siempre tuve Desde antes de viajar Descubrí que me gustaba escribir Y bueno A través del tiempo Años después Dije, ok Voy a escribir Y quiero hacerlo A través de un blog En esa época estaban de moda los blogs Pero no sabía yo De qué se trataba un blog Entonces Dije, ok Voy a hacer un blog Y sobre eso Voy a aprender cómo es la dinámica Y ahí voy a escribir Y lo hice de las visas working Mi intención inicial No era escribir sobre eso Pero finalmente El blog creció Y fue algo que después Fue un poco incontrolable Y ya me olvidé Como de escribir Lo que yo quería escribir Y me torné un blog De información Donde básicamente La escritura Digamos Es la parte esencial Y en la medida Que después fueron apareciendo Otros medios de expresión Ya, ya Haga lo que quieran Aló Por favor Hola Andrés Ya Después hablamos Andrés En el fondo ¿Qué pasó después? Me invitaron a dar charlas Y después de un tiempo Me di cuenta Que necesitaba yo Invitar otras personas A hablar de sus experiencias De viaje Y así fue Siempre buscando personas Que pudieran Abortar sus experiencias Con historias recientes Y mi buen amigo Evandro Tapia Que no sé si está conectado Un día me habla De una chica Que me dice Mira Hay una chica Que puede ser Una invitada tuya Para las charlas Y resultó Resultó ser Claudia Ya Entonces yo la empiezo A seguir A través de Instagram Siguiendo el consejo De Evandro Otro blogger También de viaje Y así Establecimos contacto Ya Y bueno Una vez que Ella estaba en Australia En ese minuto Yo conozco a Claudia Más por el lado De las visas Working Holiday El libro Que aquí tengo ¿Cierto? Que probablemente Ustedes tienen Habla de episodios Que están Mayoritariamente Fuera De la visa Working Holiday Habla de sus viajes Anteriores Y bueno Una vez que Claudia Volvió a Chile Hicimos una charla Presencial En ese minuto Todavía no llegaba La pandemia Y ahí ya nos conocimos Y después Hicimos un contacto Claudia volvió A viajar a Australia A completar un segundo año De visa Y siempre hemos Tuvimos contacto Incluso Obviamente Que ha pasado tiempo Ya casi Más de un año y medio Hicimos otra charla Ya estábamos En la época del COVID Y las hacíamos online Y ahí nos contó ¿Cierto? Compartió Su segundo año Y su vivencia Working Holiday Pero claramente Claudia Tiene una habilidad Para poder expresar Y contar el mundo Con su propia visión Y que Yo no sé en qué minuto Ya no lo recuerdo Claudia En qué minuto Tú me comentaste Que querías escribir Un libro No lo recuerdo ahora Pero eso estaba Ahí latente Hasta que Vuelve a Chile Y según entiendo Ella ya concreta La escritura Escribir es un proceso Cuesta escribir Ya Entonces Ver este libro Hoy día Que me llegó ayer A mis manos Fue emocionante Porque yo tuve La oportunidad Claudia Me invitó A ser parte De las primeras personas Que leyeron El borrador ¿Cierto? De su libro Cuando era recién Un archivo Excel Y me llegó El archivo Eso Un archivo Word Perdón Y Ver un Word Que después Termina en esto ¿Cierto? Con una calidad Muy buena ¿Cierto? Una factura Un buen papel ¿Cierto? Buena fotografía Pero lo más importante Es su contenido La emoción Que transmite En sus cuatro años De viaje Y permitirme También conocer Parte de De su vida viajera Que yo no conocía ¿Cierto? Nosotros nos conocimos Del ámbito Del Working Hall Y que probablemente Se puede hacer Un futuro libro También De Claudia Es un libro Cronológico De relato ¿Cierto? Autobiográfico Es No sé si es Una crónica Cierto De viaje Porque también Ella usa técnicas Que vuelve A recordar Episodios anteriores Para enlazar Y poder contar Ciertos Capítulos De su Libro Pero nos permite Ir viajando con ella El estilo de escribir Es muy No sé A mí me pasa Yo sé que a las personas También le ha pasado Que uno se imagina Que va viajando con ella Yo he tenido la oportunidad De viajar Por lo tanto Cuando Claudia Hay un capítulo Donde escribe Que viaja No sé si es Nueva Caledonia Por ahí Que toma un avión Y que ve El mar azul Y yo me imagino eso ¿Ya? Me imagino El mar El color Me imagino El verde Cuando está En la selva tropical De esos países Hay emoción Hay emoción Todo viaje Tiene una componente Emocional Hay amor Y también Hay dolor Hay un capítulo Doloroso Que tiene que ver Con su familia Con su padre Y yo creo Y yo creo que está Súper bien puesto Ese episodio Probablemente Para mí Es el clímax Del libro ¿Cierto? Y posteriormente Concluye ¿Cierto? En Australia ¿Cierto? Y sigue viajando Por su veste asiático Pero yo los invito Si no han tenido La oportunidad De leer Compren el libro ¿Cierto? Es una muy entretenida Lectura Yo soy lento Para leer Creo que es la segunda Vez que lo leo Ya como les dije Yo leí el manuscrito Y pasar de eso A esto Para alguien Que nunca ha escrito ¿Cierto? Y nunca ha publicado Es un tremendo trabajo Y Claudia ahora Nos va a contar Lo que implica eso Lo que implicó Pero yo la he visto ¿Cierto? Desde que no tenía el libro O probablemente Tenía episodios guardados Ahí ella nos va a contar Cuánto se demoró Dónde escribió Cómo se inspiró De llegar a esto Claro Yo ayer Claudia Cuando lo recibí Me dio un poco Incluso de lata Romper el envoltorio ¿Cierto? Que hiciste con mucha dedicación Ha sido muy alabado Los materiales que usaste Y todo digamos En línea Con lo que tú transmites Que es un espíritu De respeto De contar siempre La verdad De los viajes No solo la parte bonita De respetar a las personas Y respetar al medio ambiente ¿Ya? Bueno Eso es más o menos Mi historia Con Claudia Y yo quiero Bueno Agradecer la asistencia Veo que cada vez Son más personas Y dar el paso A Claudia Para que nos comente Más Cómo fue este proceso Claudia Bienvenida Adelante Muchas gracias Enrique Gracias chiquillos Por conectarse Esto después Lo vamos a subir A nuestras cuentas De Instagram Así que quedará grabado Para que quienes No hayan podido participar Le agradezco Los que están acá Los que seguirán sumándose También A ver Tanto para Enrique Como para mí Esto es algo nuevo No sabemos bien De qué trata La presentación De un libro Exacto Es virtual Pero no importa Había que lanzarse Había que lanzarse Al río Porque si no Nunca hubiese hecho Nada en mi vida Si no fuera porque En algún momento Me atreví Y lo hice Ahora El libro Voy a dividir Esta presentación Más o menos En tres partes Y en la última Vamos ya A participar Todos con camaritas Micrófonos Para que compartamos El trabajo juntos Y me puedan hacer Preguntas Pero primero Quería obviamente Hablarles De qué trata El libro Qué es lo que Me motivó A escribirlo Cómo fue el proceso De escritura Y la elaboración De este Ya para que fuese Un físico Digamos Una realidad Como Enrique estaba mencionando Que lo que para él Aparentemente Fue el clímax Que es el capítulo Cuando yo me entero Que mi padre Tiene cáncer Fue el motivo Del por qué Yo terminé Escribiendo un libro Tanto porque Mi padre Me lo pidió Antes de morir Porque bueno Falleció Creo que La mayoría Ya lo sabe Resulta que Yo ya llevaba Viajando bastante tiempo Cuando me entero De esa enfermedad Pero yo no escribía Nada Yo subía fotos A Facebook En ese entonces Yo no tenía Instagram Yo empecé a viajar Hace como 10 años Pero este viaje Largo largo Fue hace 5 Entonces yo Subía fotos A Facebook Y no escribía Nada respecto A las fotos Pero el día Que me entero Del cáncer De mi papá Fue un día Que pasaron muchas cosas Que las quise escribir Porque bueno Fue como un momento Especial digamos Lo redacté de tal forma Que quedó Tan bonito A mi parecer Que lo quise compartir Y lo escribí En Facebook Por primera vez Un texto largo De todas las cosas Que pasaron ese día Yo estaba en India Además Estaba en un ashram Que es un centro De meditación Donde yo a las 6 de la mañana Tenía que ir a meditar Luego hacía yoga Y después Compartíamos Tal y tal Entonces Yo subo Todo lo que me rodeaba En ese momento A mi Y la gente Me empieza a escribir En los comentarios Mucha cosa Aparte de lo de mi papá Que le deseaban Buena salud Y tal Me escriben mucho Diciendo Claudia Pero que lindo Te quedó escrito Porque no escribes más Y yo nunca me había planteado Escribir nada en Facebook Porque me daba vergüenza Escribir De mi digamos Solamente quería Compartir fotos Que para mi Era el propósito De Facebook La cosa es que Desde ese día Yo me puse a escribir Las cosas que me pasaban En la India Y la gente Cada vez me pedía Que hicieran los textos Más largos y más largos Porque les parecía Que lo que yo contaba Era muy interesante Porque era muy sincero Y era muy real En ese entonces Y quizás hasta ahora Todavía no haya mucha Información de la India Y no de al menos Tan Sincera Como la que yo escribía Que era Escribía los precios Ustedes saben Que a mi me encanta Ser muy sincera Con los números Con las experiencias Con la gente que conozco Las cosas malas Sobre todo Me gusta mucho No mostrar siempre Lo bonito Sino también lo feo Hasta que ahí Por Facebook Empezaba la gente Más y más A pedirme Escribir un libro Pero yo nunca Me lo propuse Ni de por remotamente Porque sabía Que iba a implicar Muchísimo trabajo Sin embargo Como va avanzando El viaje Y voy Dándome cuenta Que hay tanta información Que yo no encuentro En internet Y que me gustaría Haber podido leer Para entender Para saber Qué es lo que me iba a esperar Al frente del camino Había mucha falta De información Y la que había Era muy de vida Perfecta Ilusa Y falsa Y eso es uno De los tantos temas Que yo trato en el libro Cuando me voy pegando Por rasos Y por rasos Y por rasos Porque todo lo que yo Esperaba encontrar En base a lo que yo Leía en internet No era cierto O estaba muy maquillada La realidad Solamente para mostrar Una parte de la historia En base a eso Fue que Ya Sigo escribiendo Sigo escribiendo Y digo Si algún día Esta parte está escrita En el libro De hecho En el capítulo De Filipinas Digo Si algún día Yo publicara Información de viajes Sería Sincera Porque aquí en internet Se miente mucho ¿Qué les cuesta Contarme Que hay basura Que hay mierda Que hay moscas En la comida Que es todo insalubre Que es todo malo Y que tiene Una playa bonita Y eso es solamente Lo que suben Y lo que muestran Entonces Ese fue como Mi gran motivación En el libro Además de que Había muchas ideas Preconcebidas De Que todo era malo Que la Malo Respecto a la seguridad Que siendo mujer Era muy Difícil Que me iban a Violar Eso es lo que más se repetía Que te iban a violar Te iban a matar Te iban a secuestrar Tal y tal Bueno Que a mí eso no me pasó nunca Pese que sí Escribo unas malas experiencias Que tuve con los hombres Siendo mujer Fueron mínimas En comparación a Santiago de Chile Debo decir que viajando He tenido pero 0,01% De las experiencias malas En mi vida Entonces también quería Desmitificar esto Que se rodeaba Sobre los viajes en sí Y la vida en general De que por qué Uno no puede ser un fracasado Por qué uno no puede Irse de vacaciones Y tener malas experiencias Por qué siempre en la vida Estamos forzados A tener que mostrar Solo las cosas Lindas de nuestra vida Y no Los fracasos De los cuales vamos aprendiendo Y vamos mejorando Eso es lo que a mí me gusta hacer Siempre Los que me conocen Por redes sociales Yo siempre voy diciendo Las cosas tal y como me pasan Si son malas Bueno Las mejoro Haciendo tal y tal esfuerzo Para que Esto no vuelva a ocurrir Pero tratando de enseñar Y demostrar que no todo es perfecto Pese a que ustedes vean Que yo tengo un muro Con fotos muy lindas Muchas veces También les cuento En texto Todo lo que había De toda esa foto Tan maravillosa Y es básicamente De lo que trata el libro El libro también Además de hablar De todas mis experiencias De viaje Cuenta de quién era La Claudia Antes de atreverse A salir de Chile La Claudia Que trabajaba en oficina Que usaba tacones Que se maquillaba Que tenía una vida Entre comillas Tradicional Que estudiaba Que estudiaba Que trabajaba Que tenía su departamento Que pagaba cuentas Y tal Entonces Estaba en un sistema Más o menos atrapada Porque estaba haciendo Lo que se supone Que tenía que hacer Pero en algún momento También quería hacer Otras cosas Yo siempre quise viajar Desde que tengo uso De memoria Yo siempre quise ser azafata Siempre para mí Ese era como El trabajo soñado Porque se asociaba A volar Nunca tuve la posibilidad De ser azafata O quizás no lo busqué Con la suficiente fuerza Pero lo cumplí De otra forma Y así es como Que empiezo A escribir el libro Y cuando tomo La decisión Enrique Fue al final Fue un poquito Antes de que tú Y yo nos conociéramos Yo tomé la decisión En diciembre De hace dos años Exactamente Cuando llego a hacer Mi segundo año De Working Holiday En Australia Y digo ya Ya tengo material Es cierto Quiero publicar Quiero que la gente Se entere de todas las cosas Que me han pasado Para motivarlos Porque quiero mostrar Que yo era una persona Que viajó siempre Muy económico Que no tenía apoyo Ingresos económicos Constantes Más que los ahorros Luego trabajo en Australia Sí, y ahí voy Haciendo plata en el camino Pero así Estirar en los billetes Lo más posible Para que me durara el viaje Sin tener que estar Pidiéndole a mis padres Ni nada por el estilo Mucha gente dice Claro, pero es que Tendrás papás que te pagan O tendrás propiedades O no sé Qué sé yo Que puede que en algún momento De la vida eso cambie Y que sí sea así Pero cuando yo comencé A viajar La verdad es que no tenía nada Entonces todo me las apañé yo Lo hice siempre muy sencillo Y viajé a Deo En Carpa Tal y tal y tal Entonces cuando llego A Australia Bueno de hecho Les voy a contar una anécdota Que no está escrita en el libro Pero yo Un par de días Antes de llegar a Australia Estaba en Indonesia Y conozco a un belga Muy simpático Nos habíamos hecho súper yuntas Porque era un tipo así Medio hippie Era abogado Pero era bien hippie Bien aperrado Y era súper amoroso Me caía muy bien el chico Y como que nos complementábamos Súper bien Él tenía pareja No sé Se pasa en la película Que teníamos algo Pero nos habíamos agarrado Muy buena onda Y le comento a él Como primerísima persona En este universo Que había tomado la decisión De escribir un libro Y me mira con una cara de mierda Me dice ¿Cómo se te ocurre esa weá? ¿Para qué? ¿Para perder tiempo? ¿Para perder plata? Si nunca vas a llegar A ser un escritor famoso Que no es lo que yo apuntaba Yo simplemente Como les cuento Quería compartir mis experiencias Para que más personas Pudieran entender Que esto de viajar Indefinidamente No era simplemente Para personas con mucho dinero O que fuesen hombres O pareja Y que se podía también Como mujer solitaria Entonces Mi primera persona A la que le comparto Mi gran proyecto Que yo sabía Que me iba a ser muy difícil Me tiró para abajo Pero así estrepitosamente Porque me lo repitió Y me lo requeté Contra repitió Que para qué iba yo A escribir un libro Que eso no hacía ningún sentido Que no perdiera tiempo Energías, ganas, plata Ni nada No, no, no Claudia Tú eso no lo hagas nunca Y saben que yo Todo este proceso De escritura Y de publicación Del libro Lo he tenido en mi mente Metidísimo siempre a él Como por una forma De decir Te gané Más o menos Me tiraste para abajo Y yo misma Y yo misma me tiré para arriba De tal forma De demostrarte Que sí se podía Y que quizás No voy a ser La escritora famosa Que él pensaba Que yo quería ser Sino que lo logré Persiguí las metas Y las cumplí Pero independiente De que la gente Te esté tirando para abajo Que es lo que les va a pasar A ustedes toda la vida A mí también Siempre va a haber alguien Que te va a estar Bajando los planes Y tú quizás Te bajes con ellos Pensando que ellos Tienen razón No Esa no es la idea de la vida Es que tú siempre luches Por tus sueños Y que hagas todo lo posible Para que esas cosas Que tú quieres materializar Las consigas Y bueno Ese es Lo que ha ocurrido En mi caso Desde que el primer día A mí me tiraron para abajo Con la idea del libro Aquí lo tengo Físico Hermoso Precioso Yo lo amo Quizás los que estén acá También ya lo tengan Espero que lo estén disfrutando Espero que les haya gustado Afortunadamente Ya me siento mucho más tranquila Porque sé de varias personas Que ya sé Lo terminaron de leer Y les ha gustado mucho Les ha parecido muy inspirador Y ha cumplido El propósito Que yo tenía Así que Ese es mi mensaje Ahora Yo tengo aquí Mi torpedo Porque yo soy media volátil Y se me van las cosas Si alguien me quiere ayudar Ahora bueno Lo voy a contar igual Como fue la elaboración del libro Una vez que ya lo termino de escribir Después de un año y medio De trabajo Yo me tuve que venir A Chile Porque mi mamá Estaba enferma Y ahí fue que yo también Tomé la oportunidad De haber llegado En fase 1 A Chile Que era cuarentena total Y estar así Muchos meses Trabajando 12 horas al día En escribir Y en escribir Y en escribir Me avanzó bastante El trabajo Mi plan no era publicarlo El año pasado Pero como ocurrió eso Ya dije Si no es ahora No es nunca Escribí como loca Tuve la suerte De que tenía Una amiga del colegio Que es editora profesional Estudió Eso tiene hasta un doctorado De edición literaria Que se ofreció Desde un comienzo En editar mi libro Porque es un trabajo Que ustedes no se imaginan Chiquillos Yo cuando terminé De escribir Recién el borrador Se lo mandé a Enrique Entre otras personas Para que me dijeran Qué opinaban del texto Como tal Ahora Ese texto Era una real mierda Estaban las ideas Pero la redacción Si bien yo tengo Una base de escritura Más o menos buena Amateur Porque yo nunca He estudiado nada Relacionado a la escritura Había mucho que pulir Ahí es cuando entra Catalina Gallardo Mi editora En el cuento Y le digo Mira aquí está el texto Por favor Ayúdame Y aquí empieza un pimponeo De meses Y meses Y meses Entregué Ya me hice Todo lo que yo tengo que arreglar Me corrige Toda la falta gramatical Los órdenes Y tal y tal Fueron ocho meses Más o menos De que Pimpón Para allá Para acá Para acá Reunión Zoom 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 Porque A mí se me ocurrió Autopublicarlo Muchas personas todavía Me preguntan ¿En qué librería Te encuentro? ¿Quién es la editorial Que te publicó? No Todo es autogestionado Todo lo hice yo Con ayuda de otras personas Pero les voy a contar ¿Qué es lo que significa Que te publique una editorial? Que no es nada Ni fácil obviamente Ni conveniente tampoco Porque Yo lo averigüé Nunca lo contemplé Pero para que sepan Una idea Para que sepan Yo tengo mi texto escrito Digamos Que todavía no es libro Y se lo ofrezco A una editorial Ellos Si después de un año Más o menos Que esté ahí En la cola De sus pendientes Dicen ¿Sabes qué me interesa Tu proyecto? Yo lo tomo Te lo compro Lo que ellos hacen es Ellos editarlo Ellos arreglar todo Ellos imprimirlo Y ellos ponerle su sello Y tal Ellos no me dejan Siquiera escoger la portada Ellos Ellos son dueños De mi texto Y solo ponen mi nombre Pero si hay cosas Que ahí adentro No le parezca Las cambian Sin preguntarme Ni nada La cosa es que Esto cuando está En la librería Ellos a mí Me pagan Un 10% Del precio De venta Del libro Si el libro Si el libro vale 10 lucas Ellos me dan Una lucas Por libro Vendido O sea Que es un negocio Que no vale de nada Ponte Que yo ahora Imprimí mil libros Me habrían llegado Un millón de pesos Para un trabajo De dos años Vale Peor que nada Pero No era lo que yo quería Porque no me lo iban A vender a 10 mil pesos Lo iban a vender a 20 mil Por ejemplo Y yo lo que quería Es que esto fuera Asequible Ustedes Quienes lo tengan En sus manos Se darán cuenta Que esto es de muy buena calidad Porque la verdad Es que sí No es porque sea mío Pero tiene solapas Tiene papel cuché De 350 Papel bond Agüesado Está muy bien hecho De muy buena calidad Y por 13 mil 500 pesos Con el envío incluido No lo encuentran Ni aquí Ni en la quebra La G Pero no porque Yo me quiero hacer rica Con esto Yo solamente quiero Recuperar los costos Y la verdad Gracias a ustedes Estoy bastante cerca Ya de conseguirlo Se han vendido En estas dos semanas De que lo tengo en mi poder 250 copias Yo tengo mil Por lo tanto Yo ya llevo un cuarto Y con eso Con unas 200 copias más Yo ya me recupero Los No Unas 100 Recupero todo Ya lo que invertí Monetariamente Porque el tiempo Obviamente No lo recupero Pero Como les digo Yo no me quiero hacer millonaria Yo solamente quiero Que la gente Logre encontrar Inspiración en la vida En general Al leer este libro Más allá que los viajes Porque como les digo Yo no solamente hablo de viajes Hablo de De mi familia De mí De los que me rodeaban De mis amigos De la experiencia Y muchos capítulos Y muchos capítulos Quizás digan Oye pero estaba En las islas tal Y no hablas De la playa Siquiera Porque yo estoy hablando De las experiencias Que tuve con la gente Las cosas que vi Cómo me trataron Qué pasaba Con las religiones De esos lugares Quizás cómo me discriminaban O cómo me trataban Para bien Y no para mal Pero más allá De describir lugares Que sí soy muy buena Para describir El entorno Y que la gente Se imagine Lo que yo estoy viendo No estoy para describir Lugares Sino situaciones Y De eso trata Más menos mi libro Cuando yo ya llego Al proceso De que Digo No lo voy a publicar Con una editorial Sino que lo voy a Autopublicar Tengo que contactar Una editora Que me lo arregle Luego a diseñadores gráficos Que se encarguen De la portada También los dibujos Acá muchos Quienes lo tengan en su poder Se dan cuenta Que No sé si la luz Lo permite ver Pero Hay muchos mapas Que Que los dibujé yo A mano Que tuve que Contactar también Un diseñador Que me los pasara Ya ni me acuerdo Las palabras Que Que sean líneas Nomás Que sean las puras líneas Para que pudiera Ay ¿Cómo se llama? Eso que me ayuda Vector Para que fuera un vector En mi dibujo Y así pudiesen ser Más fáciles De meter adentro Un libro Sin que quitar el cuadro Bueno Ha sido un hueveo Que ustedes ni se imaginan Ya que está todo eso Venía la diagramación Que es otra parte Porque página a página Está hecha unitariamente Y son 345 Imagínense No lo hice Lo hizo la Cata Que es la editora Pero O sea que es un trabajito Bastante largo También me preocupé Bueno De averiguar Todo lo que había que hacer Porque nadie me lo dijo ¿Qué es lo que es el ¿Qué tipo de papel? Cuando uno va a cotizar A la imprenta Te dicen Ya pero dame los detalles Y yo Va que no sabía Ni lo que era Papel Bond Agüesado De 80 gramos O de 65 ¿Cuál quieres? Uf No tengo idea ¿Cuál es la diferencia? Papel Cuché Para la tapa De 300 O de 350 ¿Cómo quieres el encuadernado? ¿Lo quieres Con Hot melt Con hilo O sin hilo? Bah Qué mierda No entiendo nada Pura terminología Bueno Este Quien sea más entendido Es hot melt Con hilo Lo que significa Que son todos cuadernillos Y que cuando ustedes Lo estiran así El libro Esto no se despega Las hojas Pero ni aunque lo tironeen Así lo más posible Porque es de muy buena calidad Por lo tanto Me salió mucho más caro De lo que me tenía que salir Pero no importa Porque yo quería que quedara Eternamente ahí Con ustedes en su biblioteca Y además Bueno Yo quería también Hacerlo digital Más que nada Porque no quería Seguir imprimiendo Y generando basura En este mundo Y por eso es que también Se me ocurrió la idea De que todo el empaque Sea en base a materiales reciclados Y estuve meses en mi casa Juntando todo lo que Ustedes después vieron Los plásticos El diario Todo el envoltorio Fueron Yo me contacté Con un restaurante Amigo Que tenía Muchos papeles De hielo Y Quise yo Un momento Los lavé A mano Por siglos Y los siglos Todos estos papeles De hielo Los corté a la mitad Los lavé a mano Para poder Estos mismos Reutilizarlos O sea Es que él me mandaba Pero no sabe La cantidad de plástico Que genera un restaurante Y yo Les di Su segunda vida También usé Papeles Uy Uy Quienes lo hayan recibido Sabrá Algunos Habrán pensado Como pero que vergüenza Como me lo mandan Vuelto en un papel De De los plásticos Donde vienen los rollitos De papel de baño O de pañales Tenía los plásticos Donde vienen los pañales En eso Sí, sí, sí Pero para que vean Que las cosas incluso Recicladas y no nuevas No tienen por qué ser feas Me han felicitado Mucho la verdad Por lo lindo Que se veía el empaque Cuando yo Lo más miedo que tenía Era que me dijeran Oye Claudia Pero qué ordinario Esto se ve tan feo Y no Al contrario Le puse tanto cariño Tanto detalle Que dijeron Sabes qué Aunque sea de pura basura Se ve súper bonito Lo mismo que hice Con los marcapáginas Estuve ahí Pero es que meses Cortando las cajitas De cereales Para hacer los marcapáginas Yo misma Todos estos pompones También los hice a mano Y después igual Me entero que la imprenta Sobraba papel De la tapa Entonces me terminan También Imprimiendo marcadores Profesionales Digamos Pero esto En un comienzo Yo no sabía que venía Entonces bueno Ha sido todo un proceso De aprendizaje De entender Cómo funcionaba Y la verdad Estoy súper contenta Con el resultado final Espero que ustedes También Que les haya gustado O que le guste Quien todavía lo está ahí Leyendo Que lo motive Que lo inspire Y le cuento también Que para futuro Este año Una de mis metas Ustedes saben Quizás Yo soy muy De que escribo Mis metas en papel Para tenerlas visibles Ahí en el refrigerador De la casa Todos los días A saber Qué es lo que yo Quiero hacer este año Una de ellas Es que el libro Lo voy a grabar Yo misma Como audio Para publicarlo Para publicarlo En Spotify Como capítulo Podcast Que es el nombre Moderno Entiendo Para referirse A capítulos De algo Paulatinamente Y así También puede ser Asequible el libro Para personas Que no puedan leer O también Voy a subirlo digital Como ebook En español Y también estoy trabajando Para subirlo En su versión En inglés Por lo tanto Tengo El audiobook El ebook Español E inglés Pendientes para este año Además de su versión En física La cual pueden seguir comprando Durante Todo el tiempo Que yo esté en Chile Que espero No sea Más de tres meses Porque Obviamente Estaba yo acá de paso Se me extendió Más de lo planificado Pero Pretendo ya este año Igual Seguir rumbo Tengo muchas ideas en mente Pero las principales Son Irán Sueño hace mucho tiempo Con ir a Irán Y todo Bueno Medio Oriente Países Comillas Raros Porque Todavía siento Que soy muy joven Tengo 30 años Para seguir haciendo Las cosas difíciles Primero Los viajes más Difíciles Para un Hispanoblante Quizás Las culturas son distintas Latinoamérica Por ejemplo Yo me lo planteo Más para adelante Porque culturalmente Somos muy similares Entonces yo Hoy tengo ganas De hacer Países que me Supongan Un desafío A mí me gusta Ponerme desafíos Y hacer cosas Que pudieran ser Más difíciles Que irme por la fácil Yo siempre Por algún motivo Percibo Lo difícil Así que Estarán sabiendo Prontamente de mí Si es que todo sale bien Toca madera Que no me pase nada Que la salud Nos acompañe siempre Es que Me vaya para esos Lugares Prontamente Así que También tengo pendiente Escribir el libro De Australia Acá en este libro Acá en este libro Ojo que yo no hablo Prácticamente nada De Australia Porque me planteo Quizás en el futuro Escribir un libro Específicamente De Work and Holiday Explicar Todo lo que hay que hacer Como una guía maestra Además de Obviamente poner Todas mis experiencias Personales Tanto positivas Como negativas Enfocándome en las negativas Para que nadie Le meta el dedo en la boca Diciéndoles que Todo grito y plata Porque no es así Entonces Ese es otro proyecto Que también tengo Tengo pendiente Así que eso chicos No sé si se me queda Algo en el tintero La verdad es que Estoy un poquito nerviosa Aunque no se me note Tengo salud Por cierto Estaba yo aquí Salud Salud Guaqueándome un poquito Oye Claudia Muchas gracias Por compartirnos Tus vivencias De un proceso creativo Lo que te inspiró Es difícil Lanzarse Al vacío Con algo que uno Nunca ha hecho Y que habla Y que es parte de uno Digamos Es tu emocionalidad Tu manera de ver el mundo Enfrentarse a una hoja en blanco Y que alguien Después Lea eso Y le pasen cosas Exponerse a la crítica también ¿Cierto? Cuando lo haces por primera vez Es todo incierto Cuesta mucho Y yo creo que tú ya Has dado Algunos pasos Para que podamos Ver otras obras tuyas Porque yo Lo que he visto Es que a la gente Le ha gustado mucho Está bien escrito Está Como te decía El proyecto en sí Muy bien hecho ¿Ya? Yo te quiero felicitar De parte mía Que no te conocía Te conocí en esto De contar historias Eres también Una muy buena Contadora de historias Yo siempre le digo Que el que escribe bien Tiende a ser Un buen contador De historias ¿Ya? Y es bueno Trabajar sobre eso Yo creo que distingue A las personas La diferencia Y las potencias Sobre todo Si uno Lo pasa bien Haciendo eso ¿Ya? Quiero invitar a todos Por favor Si quieren encender Sus cámaras Para que nos podamos ver Y quien quiera También pueda Hacer una pregunta Voy a partir yo Quería preguntarte El personaje central De este libro Eres tú ¿Cómo 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 Es la Claudia Que parte Y cómo Es la Claudia Que termina Al final De este tiempo ¿Qué pasa Entre medio? ¿Qué le pasó A Claudia? Hay tantas Cosas Enrique Porque es una Claudia Distinta Tiene que ser Una Claudia Distinta Sí Mira Ese concepto Está muy repetido En internet Y la verdad Yo nunca le encontré Sentido Cuando decían El que se va De viaje Nunca vuelve Siendo el mismo Yo decía Ay son tan cíticos Cometer frases De repente En internet Estos hueones Pero la verdad La verdad La verdad Es que quizás Yo el primer año No le encontré Tanto sentido A esa frase Y quizás el segundo Tampoco Pero ya el tercero Me di cuenta Que sin darme cuenta Había cambiado Mucho Porque había visto Tantas cosas Había aprendido Tantas cosas Que todos mis conceptos Que me había traído Desde Chile Ya no eran Ni parecidos A los que había Adaptado en el camino Por ejemplo Al comienzo Yo me iba buscando La foto De Instagram Digamos O sea Yo obviamente Siempre quería Estar ahí En ese lugar De la foto Que siempre terminaba Siendo el más feo Y por eso también Me llevé tantas desilusiones Y después terminé Queriendo vivir Otro tipo de experiencias Lejos de las redes sociales Lejos de los puntos Famosos Porque quería vivir Experiencias más Con la gente local Más que ir a ver Quizás la mejor playa O lo más bonito De lo más bonito Porque al final Para mí Terminó cambiando Mi concepción De que lo más lindo No era quizás La foto Sino la experiencia Que había detrás de la foto El conocer a la gente Meterme a las tribus Quedarme Haciendo couchsurfing Quedándome con la gente local O quizás Haciendo dedos Sin siquiera tener Problemas económicos Para pagar un autobús De centavos de dólar Sino que porque yo sabía Que lo que me iba a pasar Haciendo de hoy Iba a ser una experiencia Mucho más divertida Que tomando el autobús Quería conversar con la gente Y hacer otro tipo de cosas Nada que ver A lo que tenía inicialmente Y así cambió mucho De todas las ideas Que tenemos en Chile Quizás en Latinoamérica Bueno Desconozco Quizás entre los hispanohablantes O bueno Realmente no sé Quién piensa Como yo pienso Pero creo que todos los que somos Al menos de este país Tenemos una idea Más o menos similar Yo termino los estudios Me voy a la universidad Después trabajo Hago carrera Me caso Tengo hijos Y una vida normal Digamos Yo también quería hacer esa vida Y después me voy dando cuenta En el camino Que hay tantos países Con otras culturas Tan distintas En que la gente No tiene esas ideas Pero es que en absoluto Porque viven de la tierra O viven Digamos O sea Nada que ver Lugares que no existen Los edificios Que no hay asfalto Que saben Muchos de tantas cosas Pero no de De las mismas cosas Que yo sé Que me pareció Que mi visión de mundo Había cambiado totalmente Dándome cuenta Que mi vida Mi realidad No era la que vivían todos Y que yo No tenía por qué seguir La que acá me imponen Sino que puedo seguir O la de ellos O cualquiera Pero Mi cabeza Ya no era un cuadradito Sino que ahora Yo puedo entender Muchas otras cosas Que quizás antes Se me hubiese hecho imposible Siquiera llegar a A imaginar Claro Claro Oye Lo que Yo sugiero Sugiero leer el libro Con un Con un mapa Porque la mayoría De tu ruta Transcurre En zonas Que yo al menos Tengo en mi cabeza Pero me pierdo Hay países Que La parte del sudeste asiático El norte de Australia Hay pasas por montones De partes Ah pero que por eso Yo puse los mapitas Porque dije Cuando alguien Me vea las palabras Estaba en Anuradapura Estaba en Nombres tan raros Que No aquí la gente Se va a perder Y va a tener que recurrir Un mapa Por lo mismo Yo misma le hice el mapa Pero claro Si pueden irlo viendo En un mapa más global En un mapa Que nos dé contexto Eso Eso Pero es interesante Conocer Cuando hablas De las religiones Cuando De las comidas De las costumbres Etcétera Voy a darle La palabra a Hans Vamos a ver Si se puede Hola Hans Ya puedes Prendan las cámaras No me la estaban prendiendo Pero es que yo me malé hablando Así que Ah Ahí tienes audio Prendan los micrófonos Pregúntenme cosas nomás Hans Te escuchamos Hola bueno Mucho gusto Bueno como tú ya dijiste Mi nombre es Hans Heussler Bueno primero que nada Más que todo Felicitar a Claudia Por su perseverancia Yo por ahí tuve Alguna oportunidad De leer en su Facebook Empecé como a seguirlo Un poco en las redes sociales Y toda su historia Un poco lo que le pasaba En Australia Que a veces preguntaba A la gente que la seguía Que como la podíamos ayudar Oye se me echó a perder Tal cosa en la camper van Tienen alguna idea De cómo podría hacerlo Y ahí Todo íbamos como Escribiendo alguna sugerencia Y ella la iba probando Y ahí viendo Cómo podía mejorar Su estadía Ahí en esa En esa loca Estadía que tuvo por ahí En esa loca Estadía de la van En el tema de la van Claro Bueno y principalmente Claro yo leí ahí Esos momentos bien complicados Que tuviste Con el tema de tu papá Que no es menor Estando fuera de tu país Y tener esos Esos momentos De sentimientos Tan grandes Y seguir Igual Con tu objetivo Que eso es difícil Como te digo En esas situaciones Tan complicadas Para mi parecer Entonces felicitarte Bueno también Felicitarte Por el libro Por haber logrado Eso que es tan complicado Uno lee un libro Y se da cuenta De todo el trabajo Que es lo que hay Detrás al final Y de todas las experiencias Bonitas Que has logrado Hasta ahora Tener Entonces más que nada Felicitarte Y que bueno Que sigas para adelante Con todos tus proyectos Y que sea Un año excelente Y los próximos años También Gracias Tú estás ahí En Alemania ¿Cierto? No Yo tuve la oportunidad De viajar Varios meses Por Europa Y bueno De ahí como que me picó Un poco el bichito De empezar a seguir A la gente Que también estaba Haciendo como algo parecido Ajá Claro Yo pensé Que estás en Alemania Claro Pero bueno Si me ayudaste Bueno Hay mucha gente Yo pedí ayuda Eso es una de las cosas Que le agradezco muchísimo A las redes sociales Es que yo pregunto Por ayuda Y la gente me ayuda Y yo les voy mostrando Como Claro Lo de la van Oigan Se me rompió El manubrio Ya Claudia Haz esto Yo voy probando Las sugerencias Que ustedes mismos Me iban dando Muchas no funcionaban Muchas sí Pero eso era lo gracioso También como De la interacción De ir viendo Que las cosas Que no funcionan También mostrarla Igual En toda mi vida Como yo siempre digo Mostrar también Lo que no funciona No tenemos por qué Siempre ser exitosos No tenemos por qué Mostrar siempre Esa vida perfecta De que Mis hijos Son los mejores Mi trabajo El mejor Mi jefe Uno se imagina Mi casa es preciosa Uno sabía Y detrás Está lleno de deuda Y momentos de mierda Vale A mí me encanta Mostrar esos momentos De mierda Porque son la realidad Como todas las vidas De este mundo Tenemos problemas Y lo que a mí Más me costó Al comienzo Asumir del viaje Era darme cuenta Que yo tenía un problema Porque a mí Las cosas no me salían Tan bien Como aparentemente Les salía a los demás Pero no ese era el problema El problema era que La gente no era capaz De mostrar Lo malo La versión B Y por eso es que yo también Como comenté ya Repetidas veces Es que a mí me gusta mucho Poner énfasis en eso No porque sea negativa Porque no lo soy para nada Sino que es para transparentar Y que la gente No se haga una idea errónea De lo que es o no es La vida O los viajes O cualquier cosa En esta vida Excelente Lo último Antes de dejarle tiempo A los demás Y no seguir Yo tomando el tiempo De esto Quería también Felicitarte Y que es lo que tenemos A veces las personas Que hemos tenido La posibilidad De salir del país Mostrar que no es tan Tan feo Y tan Tan malo Como se muestra Que es la gente Con uno fuera De repente No Que te van a agredir Que te van a No sé Decir que no Que tú porque eres chileno Tal cosa Es bueno también Mostrar que Es mucho más De la gente Es mucho más Como distinta A lo que muestran Muchas personas Del lado malo De la gente fuera Claro Sí Para algunas cosas Les gusta mostrar Lo lindo Y para otras Lo feo Como no No Es que la gente Sí Es verdad Cuando se trata De hablar de la gente Ahí sí que cuentan Las puras malas experiencias Uy Que la gente Es súper rota Súper maleducada No La verdadera Es que igual Nosotros mismos Ponte que viene un gringo Estoy segura que en la calle Él pide ayuda Para ir al metro Y toda la gente Va a ser capaz De hasta llevarlo del brazo Al metro Para que no se pierda Vale Eso a ti como extranjero Te va a pasar Todos los días de la vida Siempre que a quien Tú le pidas ayuda Te va a siempre Tender una mano Muchas veces Incontables veces A mí me han sacado Pero De los apuros más grandes Y también han hecho eso Que me han tomado de la mano Mira No quiero que te pierdas Yo te llevo O tal O tal O sigue acá Pero no vayas para allá Haz esto o lo otro Pero la gente Ha sido siempre Una maravilla Más aún creo yo Siendo mujer Porque las mujeres Tienen mucho miedo De viajar solas Por lo mismo Porque dicen Ay que la gente Está mala No, no Que la gente No es mala Que tenemos pensamientos Al respecto Pero Vale Sí que habrá gente mala En el mundo Pero como la hay Acá en Santiago De Chile también Y afuera Yo creo que Al contrario Viéndote turista Viéndote extranjero Más quieren Que no te pase nada Y te sobreprotegen Para estar siempre Preocupados De que tú Estés bien Así que sí Muchas gracias Gracias Hans Claudia Pregunta Francisca ¿Cuál es la historia De la flor Que usas En el pelo Acá? La frangipani Muchas personas Te reconocen Por esas flores Muchas fotos Ay sí ¿Hay alguna historia Detrás de eso? La verdad Es que debo Desilusionarlos Pero no Bueno Yo Esta flor Se llama Plumeria Como nombre Nativo Digamos Pero es conocida Como frangipani En casi todo el mundo Exceptuando algunos lugares Como en Rapanui Se le llama Tipani O hay ciertos lugares Que varía un poco el nombre Pero Nativa de América Central Es de acá Está en todos los países De climas tropicales Del mundo Y Yo la vi por primera vez Hace como unos 10 años Cuando fui por primera vez A Sudeste asiático Y llego a Tailandia Y la veo que estaba por todos lados Esta flor Y me pareció tan hermosa Que tomé una Todos los días tomaba una Real Una fresca Y me la ponía en el cabello Y me gustó tanto Que después vi que la vendían Como souvenir Así que me compré como 10 Me las traje a Chile Ahí yo estaba trabajando En la oficina Entonces me ponía la florcita Yo acá en el pelo Todos los días en la oficina Y en los estudios Y en la calle Y siempre la tenía en el cabello Y cada vez que iba de viaje Y la veía No sé Y sentí que era como Me gustaba tanto Que ha sido mi ícono En el cabello Por 10 años más o menos Que siempre tengo esta flor Por lo mismo es que Todos los libros Van con una flor de regalo Así que Bueno Sí Estaba buscando la vida ¿Dónde quedó? Ah El estudio también va con flor Todos van con flor Todos los libros van con flor Porque es como Tú dices Es como un Un símbolo Un ícono Y si se dan cuenta Los cambios de capítulo También está Está la flor Muy repetida A lo largo del libro Oye Bueno Chicos Por favor Hagan sus preguntas Si quieren La escriben O nos avisan Para que Encendamos el micrófono Y Te quiero preguntar ¿Qué consejo le darías tú A una chica Que quiera viajar? Porque Esa pregunta Es habitual En las charlas De Working Holiday Por ejemplo Hay un temor ¿Cierto? Un respeto Hay un temor ¿Cierto? De chicas viajando solas ¿Qué consejo Darías tú Que fuiste a países Donde la cultura A veces No es la misma Que tenemos acá Tú tuviste Algunos episodios Complicados En algunos países ¿Qué consejo Le darías A las chicas? Bueno Ese es uno De los temas Que tocó Bastante Al comienzo Del libro Porque bueno No expliqué Muy en detalle Pero El libro Son tres capítulos Principales El primero Es la Claudia De antes La Claudia Que hizo viajes Con su familia Con su pareja Cosas Con mis pensamientos Previos Y luego El segundo capítulo Es el Cuando yo Me voy de viaje Indefinidamente Y voy contando Las cosas que me van pasando En el camino El tercero Ya es como La nueva Claudia Digamos La que ya Tiene camino recorrido En esto Y ya ha aprendido Certas cosas Y ya no está yéndose A Tailandia Que es tan popular Sino que se está yendo A Vanuatu A Nueva Caledonia A países como más Desconocidos Para el turismo Y voy haciendo cosas Como mucho más Locales Comparto en tribus De gente aborigen Y ahí voy relatando Mucho de sus pensamientos Ponte ahí De Nueva Caledonia Yo Contacté mucha gente De ese país Para escribir este libro Bueno y de todos los países En realidad Si yo todo lo que digo acá Es porque O le pregunté a alguien O lo investigué Yo de Maldivas Me leía hasta La constitución de Maldivas Para estar segura De lo que yo estaba diciendo Era cierto Esto de que El alcohol es penado Con cárcel Y con latigazos Yo me lo leí En la constitución Y como no me podía creer Que fuera verdad Me puse a buscar gente De Maldivas Para preguntarle Si eso realmente Hoy ocurría Y me dijeron que sí Que era así Entonces Todo el trabajo investigativo Que hubo tras del libro Fue inmensísimo Porque para mí Para mí encontrar Para mí encontrar Una persona de Maldivas Era difícil Pero alguien de Nueva Caledonia Más difícil aún Yo como chucha Encuentro a alguien A quien le pueda preguntar Sobre los canags Sobre el tema De las construcciones De las casas Porque en internet No hay nada Ni en español Obviamente Ni en inglés Siquiera Algunas cosas pocas Están en francés Pero tuve que preguntar ¿Quién habla francés Para que me traduzca? Porque yo no entiendo Estos videos Que están en francés Me pongo a hablar Con gente de allá Y les pregunto Si pueden ir Al centro cultural Que está en la capital Para que me manden fotos De los capítulos Donde hablan De las construcciones De las casas De los canags Que son las tribus Orígenes de allá Que viven hoy Que no las mataron A los colonizadores Todo lo que está escrito Realmente tiene Un trabajo investigativo Muy grande No es que a mí Se me ocurrió Que lo encontré En Wikipedia No, no señor Yo me he leído Como te digo Si hasta las constituciones De los países Para estar segurísima Que por ejemplo En India La homosexualidad Era penada Con cárcel Hasta 2019 Yo me leí El código penal De India El artículo 717 Creo, vos vos Algo así Que dice Contra la moral Buenas costumbres Lo pongo ahí textual Porque es que así Lo dice La ley De la mierda Que tiene ese país Que ahora ya no Que la abolieron Y que ahora ya La homosexualidad No te vas en cárcel Pero es que imagínate Cosas que tú dices Eso no ocurre en esta época Que sí Que ocurre No en tu país Porque nosotros Tenemos un país Considerablemente abierto En religión Y libertades De todo tipo Pero hay países Que son muy cerrados Yo como tú dices Estuve en algunos países Muchos problemas Llamémosle Por no ser musulmana Lugares que Pensaban que por ser mujer sola Había ¿Dónde está tu marido? ¿Dónde está tu esposo? ¿Por qué no estás casada? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces acá? Tápate Entonces sí que tuve Algunos inconvenientes Pero realmente Volviendo a la pregunta Viste yo por las ramas Es que me preguntaste Por las mujeres Yo hablo en el primer capítulo Sobre mi miedo De querer viajar sola Siendo mujer Y pensar que era Una desventaja Porque yo en ese entonces Mi primer viaje largo Lo hice con Carlos Que fue una pareja Que tuve por dos años Y No nunca nos sentíamos Integrados a los grupos De conversación Por ejemplo En los hostales Nosotros no íbamos A habitación privada Pero en En hostales compartidos Y como nos veían parejas Nadie nos quería molestar Digamos Y era como Pucha Yo quiero compartir con ellos Pero como que No querían interrumpir Sin embargo Si él se iba a la habitación Y yo me quedaba sola La gente se me acercaba Pero tan fácil Era como Hola No como Dejote No no Sino que como Oye Estamos tomando acá En un grupo Si quieres Únete Para que no estés sola Pero cuando te ven solo Es como Pasa todo este efecto contrario Que es como Mira Estás solita Pobre Hombre y mujer Que para ambos lados Ven Únete Oye Conversemos O tal Oye Sabes que voy a salir a pasear Si quieres vamos juntos Pero Nunca fue inconveniente Ser mujer Nunca Jamás Incluso Creería que siendo mujer Era hasta más fácil Porque La gente se preocupaba Más de ti Pensando que Por ser mujer Eras más débil O que la gente Iba a ser mala contigo Entonces Se me hizo Muy fácil La verdad No podría decir Que por ser mujer Sola Fue más difícil Para mí Que para un hombre O para una pareja O grupos de amigos O tal Yo creo que Que estando sola Nunca estás solo Y eso me lo podrá confirmar Acá todas las personas Que hayan viajado Solo en la vida Nunca Porque siempre vas a encontrar Un amigo en el camino Claudia Y hay algo Que tuviste que hacer En Varanasi Que en algún minuto Te pusiste un atuendo ¿Cierto? Cuéntanos Cómo es eso Para el que no lo haya leído O el que lo leyó Y quizás no se lo imagina bien ¿Por qué? Ah Se supone que no están permitidas Que vayan a presenciar La cremación de una persona Porque esto es el aire libre Porque van a llorar Y va a hacer que el difunto No pueda Alcanzar el cielo Digamos Como que va a retenerlo acá Con esa pena Entonces los crematorios Son más bien un lugar Para que vayan los hombres Que son más fuertes Y no van a llorar Y van a dejar que el muerto Se vaya para arriba Tranquilito Entonces Las mujeres locales No van a presenciar La cremación De sus propios difuntos Pero las extranjeras Da lo mismo Porque Digamos No No pasa nada No es un cercano tuyo Sin embargo Al verte blanca Probablemente Verte con otro atuendo Saber que tú eres extranjera La gente allá Siempre va a tratar De ofrecerte algún servicio O alguna cosa Para sacarte dinero Y allá se ponen muy pesados Con el tema De que estés precisando Las cremaciones Y que estés ahí de gratis Por lo tanto Se te acercan Como guías turísticos Improvisados Diciendo que Te van a explicar ahí Sobre qué trata Pero a cambio de plata Y como yo no quería No quería Se pusieron muy pesados Que no Que si no me vas a dar plata Chalo 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 significa como Andate Y me hacían gestos muy agresivos Y yo bueno Que yo con los chora que soy Me quedaba ahí Que no Que chalo Chalo Le digo Andate tú Que no Yo aquí no me muevo Así que Que al final Ahí tuve muchos problemas Con esa gente Porque querían mi plata Básicamente Entonces ya En algún momento Yo me voy Y me di cuenta Que ese era un barrio musulmán Y digo ¿Qué pasa si acá No me veo como turista Y me veo como local Y decido ponerme Una burka Me tapo Me dejo solo los ojos A la vista Me tapo completa Me he visto como ellas ¿Eso es color negro? ¿O hay distintos colores? No necesariamente Yo tenía un pañuelo rosa De hecho Pero es que depende Del lugar Si son más o menos Estrictos con las vestimentas La verdad es que Yo nunca he ido a un país Donde las mujeres Usen el chador Completo negro Sí que sí Que he visto muchas En India también Pero no es como La gran generalidad Principalmente mujeres Que usan velo El velo que te cubre Solo el cabello Se llama hijab Y el que te deja Solo los ojos Al descubierto Se llama niqab Entonces Bueno Yo me cubro Con el cabello entero Y me dejo los ojos Al descubierto Y me pongo lentes de sol Para que no se noten Ni siquiera mis ojos Y me tapo entera Con un ropa ancha ¿Y qué pasó Después de eso? Uy que cambió todo Que yo llego al crematorio Y la gente me decía Pá si quieres asiento Adelante Adelante Esto en Hindi Yo calladita Porque además Musulmana Es fácil que Que la mujer no habla Entonces Yo calladita Así como Con gestos con las manos Gracias Gracias Dan ya va Dan ya va Porque igual Siempre me aprendo Como alguna que otra palabrita Dan ya va Es gracias Entonces sí Cambió todo Pero hoy tú te das cuenta De cómo te discriminan Igual de turista Se nota que eres de afuera Pero tampoco Como Tan No me pareció tan terrible Bueno en ese momento Quizás sí Lo pasé mal Y me enojé mucho Y vi Busqué la solución Digamos Dije ya bueno ¿Cómo va a ser Para que aquí No tener problemas? Vale me tapo Si aquí la cosa es taparme Me tapo Y lo mismo es que me va a pasar En Irán En Irán Es un país donde es Obligatorio Taparse el cabello Aunque sea extranjera Entonces yo Cuando vaya a Irán Me voy a tener que tapar el cabello Porque soy mujer Y es parte de su religión Y yo la tengo que respetar Porque yo no soy la local Y yo No soy quien Para ir a decir Bueno que mi país no es así Entonces yo hago lo que Se me cantan los cojones Porque no sé Si es Asa Yo respeto Así como espero Que la gente a mí Me respete acá Bueno yo respetaré Lo que ellos Me digan que tengo que hacer Así que Son cosas que Te va enseñando también Al viaje Ser flexible Aprender y entender Que no todas las cosas Funcionan Como estás acostumbrado Creo que en Irán Ni siquiera podrías viajar Con un hombre Si no es tu marido No sé si Si no te puedes quedar En un hotel Por ejemplo Sola O con otro hombre Si no estás casada En países musulmanes En general O te quedas en habitaciones Separadas Pero si No estás casada Con el hombre Con el que te vas a quedar En la habitación No se puede Por ley O sea que Al hotel Lo clausuran ¿Tuviste algún grado De diferencia En la religión musulmana Por ejemplo En los distintos países Musulmanes En los que estuviste Hay distintos grados De aceptación de cosas Estoy gratamente Sorprendida Con los musulmanes Yo quizás también Tenía una Discriminación Previa Por todo lo que uno lee Y yo he estado En varios países musulmanes Quizás no los más extremos Y por eso es que también Quiero ir a los que son Más extremos En sus políticas Porque De los musulmanes Sinceramente Que ha sido La gente más amable Que yo he conocido Y los más Preocupados Los menos Molestosos O sea Como que un musulmán Entiende que tú eres mujer Y que te tiene que respetar Y entonces No te mira con ojos De nada Son muy De que no te pueden Tocar las manos Que no te pueden mirar Como de rojito O sea No, la verdad es que Yo con los musulmanes Me he ido muy bien He tenido Muchas amistades musulmanas Y sorprendida Para bien Porque siempre pensé Que iba a ser al contrario Digamos Como mujer sola Pecadora No, no, no En mi experiencia Al menos Jamás he tenido Nada que decir Como que me pasó Por ser musulmán Machista Para nada De hecho tuve amoríos También con musulmanes Y uff Como una reina Oye Hay un Un pasaje Que habla De De un trekking Que hiciste en Katmandú Ah El de los Himalayas El de los Himalayas Y que fue Un trekking Donde pasaron Varias cosas También, cierto Que costó subir Tomaste varios días En subir, creo Un compañero tuyo También sufrió Una pérdida En la lejanía Pero explícanos Por qué Al final Cuando haces Cumbre Hay un Hay un sentimiento Que no es El que uno esperaría ¿No es cierto? Sí ¿Por qué pasó eso? Por las expectativas Por mi hijo Si es el problema Cuando uno se hace expectativa Pasa que Bueno, en ese capítulo Que es el de Nepal Yo hice un circuito De dos semanas Por los Himalayas Era mi primera vez Haciendo trekking En toda mi puta vida Jamás A mí se me habría ocurrido Subir el cerro Santa Lucía Pero yo ahí me meto Dos semanas A subir los Himalayas Hasta 5.416 metros Que era la cumbre De ahí De Anapurna Eso es mucho Es bastante Es lo más alto Que he estado en mi vida El camino Claro Yo dije Bueno También soy sensata Sé que Soy la superwoman Yo me siento Una superwoman Pero tampoco hago Cosas a tontas Y locas Yo nunca había hecho Un trekking En mi vida Y no me voy a ir A meter sola Dos semanas A la montaña Sin siquiera saber Qué es lo que es una montaña Por lo tanto Contacté por Facebook Que para mí Facebook Ha sido una súper Mega herramienta De conocer gente En que contacté Coincidentemente Fueron dos chilenos Pero que estaban Separados Uno en cada país Y llegaban dentro De poco Donde estaba yo Y dijimos Vale Los tres Vamos a ir a hacer El trekking juntos Para no estar solos En la montaña Ellos tampoco tenían Experiencia Fue súper amateur Lo que hicimos Pero nos fue súper bien El problema Claro Como dices tú Yo ese trekking Lo relato día a día Todos los días Que voy contando Qué pasa Y Cristian Fallece su mamá Y Claro Fue un momento Súper difícil Porque Obviamente Fue muy inesperado La mamá de Cristian No tenía una enfermedad De base Digamos Como ya Pero es que Él se lo esperaba Fue como que De un momento a otro Oye hermano Se murió la mamá Entonces Bueno Ahí yo le explico Qué es lo que pasó Pero En el trekking Era muy lindo El camino Era precioso Yo quizás no disfruté Todo lo que Pudiera haber disfrutado Porque siempre pensaba Que más adelante Iba a ser mejor Por esa idea De que claro La meta Es la meta Digamos Es lo que tú Vas a disfrutar más Y el camino Era hermoso Hermoso Y sentía quizás Que Bueno Mañana va a ser mejor Mañana va a ser mejor Cuando llegue a la cumbre Va a ser como La gloria Llego a la cumbre Y digo Oye esta Es una mierda Vale Quizás mucha gente Lo diga Ay pero qué exigente No es que El camino En comparación A lo que era la cumbre Había sido 500.000 veces más bonito Más gratificante Que haber llegado A la cima Como meta Digamos La cima Al final Eran puras rocas Que había nada más Que un par de banderas Y ya Entonces era como El decir Vale Llegué Lo logré Lo conseguí Pero el lugar En sí No era como Para decir Madre mía Que en mi vida Estuve en un lugar Tan hermoso Como este Porque no La verdad es que No era tan Maravilloso Y ahí también Yo hago el click De decir Mira Carpe Diem Disfruta el momento O sea No vivas tu vida Pensando en el mañana Sino que disfruta La que estás viviendo Hoy día Porque hoy día Es el que estás acá Teniendo enfrente Que probablemente Sea el mejor De los que tengas Porque no sabes Lo que viene el mañana Quizás mañana Ni siquiera existe Y a mí me pasó Que llego al mañana Que era mejor Y que al final Siempre Cada día No sé Siento que ahí Fue como una disilusión De decir Nunca más voy a A estar pensando Tanto en el futuro Pensando que siempre Va a ser mejor Lo que hay adelante Porque lo mejor Que tengo ahora Es el hoy día Y eso fue lo que me pasó Cuando llegué A la cumbre De los Himalayas Fue como Lo logré Sí Orgullosa de mí Pero Pero no fue lo mejor Del viaje Y voy a empezar A valorar De quién al futuro El momento Mira que bien El momento Chicos El fin del momento Oye ¿Todavía consume este chai? Sí Me hago Me encanta Uy Qué cosa más buena Pero no tiene nada que ver El que se saca con el daya Es que esa Tengo unas fotos De los videos Como hacían los indios El té chai Con esas ollas quemadas Que le daban el sabor rico Yo le mandaba videos A una amiga Que se compraba siempre chai En el Starbucks Y le mandaba fotos De cómo lo hacían Realmente en India Y me decía Ay Yo esa ordinaria No me la tomo Pero ni que me la regalen Y yo le digo Pero te sabe 500 veces más rico Que el chai Que te tomas En el Starbucks Oye Bueno Quiero ofrecer la palabra A alguien Si quiere hacer Alguna otra pregunta más Hay una pregunta ahí De Francisca Creo Si es que En tus proyectos futuros Tienes otra Working Holiday Por hacer No lo descarto Pero tengo 30 años cumplidos Y 31 cumplo en marzo Por lo tanto Hasta hoy día Yo sí podría postular Algunas visas todavía Y después de marzo Solamente podría postular A Canadá Nueva Zelanda Y Hungría Que son las que permiten Hasta los 35 años Ahora Si bien quizás Nueva Zelanda Me llama la atención Todavía me quedan 5 años Para pensarlo Si es que no me lo Tomo como algo Futuro pronto Así que puede ser No me cierro A ninguna posibilidad En esta vida Pero no de momento Excelente No de momento Excelente Oye Había escrito otra pregunta Que me quedó mal escrita acá Pero algo Algo me llamó la atención Creo que esto es en India En el Golden Temple En la cocina Creo que tú haces ahí Alusión a que Es una gran cocina Y funciona de manera Matemática Perfecta Y parece que es con muchos Voluntarios ¿Cierto? Sí ¿Por qué funciona tan bien Si hay gente que no tiene Experiencia Porque cuando la gente Hace las cosas Por voluntad Y las quiere hacer Bien de corazón Funcionan las cosas El problema es cuando La gente trabaja Forzado a trabajar Por quizás Un salario que no le gusta O condiciones Que no está de acuerdo Y no trabaja bien El Golden Temple Es un templo De los Sikhs No sé si alguna vez Ustedes han visto En Chile no se ve mucho En Australia Está lleno de Sikhs Son estos hombres Que se cubren el cabello Con unos turbantes bien grandes Así Y usan unas barbas Muy largas Y túnicas ¿Perdón? Y túnicas blancas ¿O no? No necesariamente No necesariamente Sí Se dan a veces de traje Sí Algunas blancas Pero usan muchos colores Y muchos adornos De mucha joyería También Bueno Pasa que India Como Hasta antes de la segunda guerra mundial También abarcaba Pakistán y Bangladesh Era un país mucho más grande De lo que es hoy Pero cuando termina En la segunda guerra mundial Dicen ya Acá se nota como que En India De acá Hay muchos hindúes Y en India De acá Hay muchos musulmanes Entonces vamos a hacer Una línea imaginaria Y vamos a decir Que esto se llama Pakistán Y esto se llama India Y después pasa lo mismo En esta otra península Que es como que Acá hay muchos musulmanes Entonces hagamos Bangladesh Y dejemos los hindúes Principalmente En el India del centro Y los musulmanes En Bangladesh Y Pakistán Entonces ahí hubo Mucha matanza Mucha guerra Entre que Como era zona fronteriza Las familias tenían que cruzar Para allá O para acá Y hubo guerras De religión Ahí en este lugar Se funda El psiquismo Que es una religión En que Todos somos iguales Y el Golden Temple Está justo ahí En la frontera Para que Se acaben estos conflictos De que se están matando Los de allá Con los de acá Y acá somos todos Paz y amor Y se hace un templo Que tiene Cúpulas recubiertas Con oro de verdad Creo que son como 600 kilos de oro En que Está el comedor Gratuito Más grande del mundo En que No hay nadie Que trabaje por salario Sino que son todas Personas voluntarias Que van de Peregrinación Así como por ejemplo Un musulmán Tiene que ir a la Meca Una vez en la vida Los Sikhs Tienen que ir Al Golden Temple Y mucha gente De ese país Independiente de su religión Siente que quiere ir allá Porque es un lugar De amor Para todas las religiones Entonces el comedor este Que es inmenso Estratosférico Ahí no recuerdo Bien el dato De cuántas comidas Al día son Pero como Está escrito en el libro No recuerdo Pero son muchísimas Todo funciona en cadena De que Yo misma quise participar Porque cualquier persona Puede participar La gente duerme allí Gratis La comida es gratis Todo en base a donaciones Si yo quiero Siento que quiero dejar 100 pesos Un dólar 10 dólares 50 dólares Todo es donación Y va llegando comida Comida, comida Y la gente dice Ya yo quiero pelar papas Yo quiero Coser las papas Yo quiero repartir Las papas en los platos Y todo funciona En una cadena humana Matemáticamente perfecta Que la gente Sin saber lo que tiene que hacer Pone lo mejor de sí Para que funcione bien Y todos puedan comer Cualquier persona Da lo mismo Tu religión Tu color de piel Tu vestimenta Si eres pobre Si eres rico Hay fotos de reyes De todos los países Que han ido a comer allá Y no se les cobra un centavo Porque a nadie Se lo puede cobrar Es un lugar Maravilloso Bueno ahí Describo bastante bien Cómo fue toda mi experiencia En ese lugar Yo obviamente Me quedé gratis Comí gratis Bueno como casi siempre En mi viaje Yo siempre gastaba muy poquito Voy persiguiendo los lugares Donde es gratis Pero siempre también Trato de retribuir Con mis manos Siempre voy haciendo Voluntariados Digo bueno Quizás aquí pagué poquito O no pagué por esto Pero voy a ir A sacarle los piojos A las señoras Que están acá O voy a mudarlas Ahí yo cuento Varios voluntariados Que hice De forma Para retribuir Lo que siento Que puedo pagar Si quizás no puedo pagar El dinero Voy a pagar Con acciones Oye excelente Claudia Yo creo que Ha sido una excelente Presentación De tu libro ¿Dónde Alguien que no ha Comprado el libro Puede adquirir Tu libro? Hoy ha sido Difícil Esa parte Nunca Sé hacerme Una página web Investigué un montón Pero al final Me hice un Google Forms Formulario de Google Donde Que está en el link De mi video Pueden pinchar ahí Aparece Datos para rellenar De despacho Y luego aparece Mi cuenta bancaria Donde me pueden transferir Trece mil quinientos pesos Para Recibir mi libro Yo lo envuelvo Yo lo mando Con esos trece quinientos Está incluido el despacho Cualquier parte de Chile Aunque me salga Más caro regiones No importa Porque como les digo Yo no quería lucrar Quería que fuese Descentralizado Que no le saliera Más barato A los santiaguinos Sino que todos Pagaran un poquito más Para cubrir Los costos De los de afuera No sé Quería que nadie Tuviera que sentirse Con presión De Pucha Es que a mí me sale Más caro Que al de al lado No 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 Que fuéramos todos iguales Y que a todos Nos costara lo mismo Y un precio Que me parece Ojalá lo bajara Un poquito más Quizá en algún momento No sé Yo creo que a mí me sale Yo creo que todo Lo puedes tener Porque siento que realmente Es un libro Muy motivante Ahí dejé El nick De Claudia En Instagram Que es Arroba Clau Punto Iglesias Punto Trujillo ¿No es cierto? Correcto Correcto Hay una cosa Que no mencioné Es que también Yo hice varias Entrevistas En este libro Entrevistas Que llamo yo Sí 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 Porque Sabes que hay una historia Rolando Es un chileno Que tiene 66 años Pero vive en Estados Unidos Hace como 20 y tanto Yo lo conocí en Hawái Y él me hospedó en su casa Era un Es mi ídolo Rolando Porque es como ese Esa Claudia Que yo quiero ser así Como él a los 66 Era un jipiento Que viajaba por todo el mundo Así en la época Imagínate De los 70 De los 80 Ha recorrido Pero el mundo entero Entonces Yo dije La historia de Rolando Es tan interesante Que me encantaría Poder meterla en mi libro Y le escribí Y me empezó A mandar por audio Un resumen de su vida Y yo lo Lo tipeé Y le dije Mira esta historia Suena interesante La voy a meter en el libro Después empecé a acordarme Que conocía a mucha gente Con historias muy interesantes también Y le empecé a preguntar A varias personas Como Oye Estoy haciendo un libro Nosotros nos conocimos En tal lugar Te molestaría Contarme de tu vida Para incluir tu vida En mi libro Y entonces Hay 10 Capítulos Donde sale Brevemente En una o dos páginas Las historias De estos otros viajeros Que al igual que yo Llevan mucho tiempo viajando Y que lo han hecho De tal o cual forma Ellos me cuentan ahí Qué han hecho Qué les ha pasado Y dejo sus redes sociales También Para que los puedan ver Si es que Quieren hacerles alguna pregunta En específico De los lugares Que ellos conocieron Pero el libro Además Es como también Para mostrar Que no solo Yo lo hice Sino que He conocido Muchísima gente En el camino Que ha hecho Tanto o más Que yo Y que todavía Están dándole vuelta Así que Salen ahí 10 personas Entrevistadas Y están súper buenas Las historias De ellas Muy motivantes También Sí Por supuesto Oye Claudio Te quiero Agradecer Quiero Agradecer A todos los asistentes Hoy día En esta presentación Dejar los invitados A que sigan a Claudia Lean sus historias En este libro Maravilloso Te agradezco Claudia Que me hayas Hecho parte De este proyecto En su etapa De primigenia Ahí Donde tenías un borrador Te vuelvo a repetir Cuando me llegó esto ayer Fue súper lindo Digamos Para alguien que Como yo Que le gusta escribir Y que nunca ha hecho esto Esto es emocionante Digamos Partir desde una idea Concretarla Aquí hay mucho trabajo ¿Ya? Entonces Felicitarte nuevamente Y bueno Agradecer a todos Los asistentes Claudia Gracias por Compartirnos Tu historia Gracias Oye Que nada que no se hayan Anónimo A prender las cámaras Son fome Las estuvieron prendiendo Un ratito Pero después los caché Que como yo me puse a hablar Se les cuidió la cosa Me hubieran puesto Los micrófonos Habríamos dejado la patada Pero bueno No fue Igual gracias Espero que se hayan terminado Su copete Yo estaba aquí Mira me dejé la copa vacía Por eso se me Se me suelta la lengua También un poquito Y por otro Ahora lo que terminemos Esto lo vamos a dejar Subido en mis redes sociales No sé si en las tuyas también Para quien no haya podido participar Lo pueden volver a ver Si necesitan una dosis Motivante en su vida Y muchas gracias Por haber estado acá Gracias Claudia Gracias a todos Buenas noches Que estén muy bien Goodbye Bye